Música Música Es confianza dentro de ti Tú la tienes en mí también Pero sé que hay dos que se quieren Cuando uno suena rico en playa Todo el mundo va a bailar Cuando uno te quiera de que ellas A mí me lo que puedas aprender Cuando uno te quiera de que ellas A mí me lo que quieras Vamos a tomar lo que a ti requiere Cuando uno suena rumba Vuela como puertas a madera Para un suelito y a mí me lo que quieras Cuando uno te quiera de que ellas A mí me lo que quieras A mí me lo que quieras Olha como puertas a madera A mí me lo que quieras A mí me lo que quieras A mí me lo que quieras A mí me lo que quieras